The Majestic es una película lanzada en 2001 protagonizada por Jim Carrey y que fue duramente golpeada por la crítica en su momento. En esta oportunidad quiero dedicarle un video para que veamos juntos si realmente la película merece estar en el pozo del olvido donde se encuentra actualmente y si las malas críticas recibidas en su momento corresponden con la calidad del producto final. Sin más que decir, comenzamos. La película está ambientada en los años 50, en los años del macartismo, en los años de posguerra y aquí conocemos a Peter Uppleton, un escritor que sueña con llegar a lo más alto del cine. Y bueno, la película comienza en los intrusiones del personaje cuando lo vemos llevando su historia a los grandes guionistas de un estudio y la empiezan a corregir a tal punto que terminan cambiando totalmente la esencia de lo que él quería contar pero como él está de trabajo, necesita dinero y quiere escalar dentro de la industria del cine termina aceptando cada corrección que le hacen estos expertos con una sonrisa bastante falsa, bastante para el momento. Y así comienza The Majestic. Con el tiempo le dan luz verde a más proyectos y cobra cierta importancia dentro del estudio hasta que lamentablemente un día alguien lo señala como comunista. Entre paréntesis para los que son jóvenes o los que no estudian historia en los 50 si alguien te señalaba como comunista tenías que ir a defender y argumentar de que no él no lo eras para poder seguir tu día a día. Muchas veces incluso tenías que señalar a otras personas para poder salvar tu propio pellejo. De lo contrario o ibas a la cárcel o terminabas como paria, como un invisible como alguien que nadie se quería relacionar, nadie te daba dinero, nadie te daba trabajo y terminaba siendo un indigente más y muriéndola más mísera por eso. Cierro paréntesis. Bueno, Peter Apleton quiere demostrar su inocencia pero digamos que no le dan la oportunidad y si bien no lo despiden le dan como un stand-by, le dicen hasta que no se pueda comprobar que no sos comunista no vas a trabajar más aquí. El pobre Peter Apleton termina cayendo en una profunda depresión, le da duro la bebida y una noche bebe tanto que termina chocando en lo que estaba pasando por un puente, cae al río y al día siguiente se despierta con un fuerte golpe en la cabeza y vemos que tiene amnesia. Y cuando llega al pueblito más cercano de esta playa donde ha ido a parar un anciano llamado Harry lo confunde o se cree o piensa o se auto engaña de que esta persona extraña que ha llegado al pueblo es nada más y nada menos que su hijo perdido en acción, su hijo que fue a la segunda guerra y no volvió, su hijo Luke Trimble y convencerá a esta persona, a Peter Apleton y a todo el pueblo de que es su hijo, el hijo pródigo, el hijo que siempre ha esperado que vuelva. Y juntos volverán a reabrir las puertas del Majestic porque era una promesa de padre a hijo de que si volvía todo bien de la guerra reabriría este cine. Y de eso va la película. En un primer momento me gusta muchísimo la película porque huelo la esencia, huelo la personalidad, huelo lo que... experimento lo que eran las películas de Frank Capra. Para los que no sepan Frank Capra fue un director italiano, creador de Que bello es vivir y el señor Smith va a Washington. Y en cada detalle, cada diálogo, incluso ese mensaje moral, ese mensaje para la familia tradicional, está bastante sentido o en la dirección o en la línea de lo que sabía hacer este director italiano. Por eso es un primer punto a favor de la película. En segundo lugar, me gusta mucho esto de ver otra cara del patriotismo. Digamos que estábamos acostumbrados a ver las películas de personajes menly, mamadísimos, machotes, que iban con chifles o que estaban armados hasta los dientes y se iban a enfrentar a los nazis, a los rusos, a los japoneses, todo por blandir la espada, por gritar ¡Viva América! ¡Que Dios bendiga América! Y aquí vemos otro tipo de patriotismo que está al mismo nivel, no hay que despreciarlo, que es que esas luchas supuestamente se ganan para reafirmar o ganar derechos. Pero muchas veces más importante que ganar un derecho es mantenerse en la lucha para que esos derechos no decaigan y sigan en pie. Y hablando de los 50, ¿qué mejor lucha que lo de la libertad de credo, la libertad de expresión, de poder opinar y poder creer y llevar estos pensamientos, estas creencias en tu día a día sin sufrir castigo por el simple hecho de hacerlo? Un tema que hoy en día, en nuestro 2020, está bastante presente, aunque podríamos debatirlo, porque también opina a veces que debe haber ciertos límites para las libertades. Eso podríamos debatirlo en un podcast o en otro video. Pero hasta aquí, digamos, con este euforio del momento, de lo que es este patriotismo que se refleja en la película, de la importancia de defender sus derechos ganados, la importancia de la libertad de expresión, y para los americanos la importancia que tiene la primera enmienda. Que no es solamente unas firmas o un escrito bonito que nos memorizamos para poder aprobar una materia. Es la base de nuestro país, la base de lo que creemos. Porque todos los países de donde estén escuchando, sea de Latinoamérica o sean compatriotas argentinos, la Constitución, hijos queridos del alma, está para eso, para que sea la base de donde se va partiendo lo que concebimos como país. Y no solamente está para que apruebes ética o filosofía, o para que de vez en cuando la pisotees o la uses como papel de roche de cocina. Y en tercer momento diría que las actuaciones me gustaron muchísimo. Si bien no es la mejor película de Jim Carrey, es decir que es una muy buena actuación por su parte, aunque hay momentos en los que pareciera que se equivoca de personaje, como por ejemplo hay un momento que supuestamente debe estar triste, y como que está sonriendo, y moviéndose un poco como la máscara. Y en la parte del juicio que es el clímax, la escena más importante y de peso de la película, por momentos pareciera que está representando al abogado de mentiroso, mentiroso, más que siendo Peter Apleton defendiéndose en la corte. Pero fuera de eso, hay muy buena actuación de su parte. De los personajes secundarios, digamos que les termino teniendo algo de cariño, por momentos, por otros momentos no tanto, porque realmente no los terminamos de conocer del todo a tantos personajes que se nos presenta la historia. La cuarta cosa que me gusta de esta película es cuando Harry habla del cine, y por qué él quiere reabrir el cine. En primer momento me gusta por su discurso de por qué vamos al cine realmente, y uno también cuando dice eso a la generación de hoy en día que está tan acostumbrada al streaming, a tener la aplicación de Netflix, de Julio, de Flow, etc., para ver el celular y que la pause, y que dice para qué voy al cine, y pagando al mes veo muchísimas más películas. Y el discurso que da Hashi sobre por qué el cine es tan especial, es tan mágico, es tan importante en nuestra vida, si bien ese discurso está pensado para la gente de los 50, en lo que se ambienta la película, en lo que estaban acostumbrando a ser más sedentarios y ver las películas en la televisora, y pensando en cuando se lanzó la película en el 2001, pensaba para la gente que consumía DVDs, consumía VHS, o que veía solamente en su televisor la película, esperaba hasta que saliera, también nos habla la gente del 2020, de por qué es importante el cine en la vida cotidiana, o darnos ese espacio para disfrutar estos mundos mágicos, que tanto directores como actores nos saben llevar. Esa escena, por lo menos esa escena, creo que debería ser vista por todo el mundo. Y si bien la película se llama El Majestic, y gran parte de esta se sitúa en lo que es la reapertura del cine, digamos que el cine está como ese objeto disparador, para que se relacionen los personajes, y como espectador veamos como este pueblo que estaba bastante dolido, pero ocultando sus lágrimas, su enojo, todo lo que causó la guerra, porque entre paréntesis pongamos en el contexto, estamos en los 50, una época en la que no se hablaba de los errores, se ocultaba las cosas, se aparentaba felicidad, se aparentaba muchas cosas, y se ocultaba la tristeza mediante cigarrillo o mediante alcohol. Y el cine sirve también como eso, como eso que despierta a este pueblo dolido, y que transforman ese dolor en energía positiva para la comunidad. Y eso también es algo que me gustó muchísimo del mensaje de la película, que muchas veces cuando una comunidad sufre una dolencia, necesita llorar, necesita sacarse de encima algo que le pesa en la espalda, que le pesa en la conciencia, convertirla en esta acción positiva, y construir algo en beneficio para los mutuos, para más gente, y así en esa acción poder afrontar sus dolores, poder, entre comillas, olvidarse o superar eso, y seguir adelante. Y eso es lo que también me gustó mucho de la película. Por lo malo, yo le diría que la banda sonora no es la gran cosa, aunque tiene alguna que otra canción referente a lo que es el momento. La química de la pareja, digamos que la siento más en los últimos momentos de la película, que en lo que quieren construir en gran parte de ella. Y digamos que es muy predecible, sabemos que en algún momento lo van a descubrir, y que todo se va a revelar. Así que digamos que ustedes mismos con un poco, haber visto unas cuantas películas, ya van a saber cómo terminará esta película. Así que yo diría que le pondría un 5 de 7. Una película bastante recomendable, como por una tarde, una noche, verla en pareja, verla en familia, recordar a veces esos viejos tiempos, quizás no todo fue tan bonito, pero que todavía tiene algo para decirnos, algo que enseñarnos. Sin más que decir, los saludos amigos de Social Minds. Hasta otra.